La Mesa de En Perspectiva Buen día, ¿cómo andan? Hablemos de una noticia nacional que ayer provocó sus especulaciones de todo tipo. Ayer de mañana, la casa matriz de la empresa finlandesa UPM emitió un comunicado en inglés en el que puntualizó que la compañía no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo. ¡Pum! ¡Paf! ¿No? Congeló el tema, le bajó la temperatura. En la circular se aclaró que actualmente UPM mantiene conversaciones con el Poder Ejecutivo sobre el desarrollo de infraestructura que, dice, es un prerequisito para el desarrollo a largo plazo de la firma en nuestro país. UPM aseguró que ese debate no está concluido e informó que no iba a realizar más comentarios sobre las negociaciones. Claro, ese comunicado vino en una semana en la que el presidente Tabaré Vázquez tenía el tema como al tope de su agenda. Se había reunido con los intendentes de Montevideo y Canelones un día y de Florida y Durazno al siguiente para discutir sobre el trazado de la vía férrea que trasladaría la producción de celulosa hasta el puerto de Montevideo desde la planta prevista en principio para Paso de los Toros. Bueno, el comunicado llegó, el comunicado sacudió, pero ahora después vino otro de la filial uruguaya de UPM, un poco más flexible, en el que se sostiene que nada ha cambiado en el enfoque hacia el gobierno de Uruguay y que las conversaciones siguen con espíritu positivo. En este nuevo texto se explicó que el primer remitido se había divulgado porque hubo necesidad de aclarar a la comunidad financiera que las negociaciones por el acuerdo de imprensión son una fase en el proceso para decidir luego la construcción de una planta. ¿Varios de ustedes querían hablar de esto? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién va? Juan, va Juan. A mí no me gustan esta planta ni las otras. Son más de lo mismo, materias primas, y de hecho Uruguay lo que está siendo exportando es rolos de eucaliptos, es decir, porque en definitiva todo esto sucede en zona franca. Estos buenos señores pagan sueldos y BPS, pero no pagan renta, y hay un efecto derrame difícil de evaluar. En esta planta particularmente lo único bueno que tiene es lo del ferrocarril, es decir, que hay que tomarse en serio la revitalización del ferrocarril Paso de los Toros-Montevideo. Recordemos que el ferrocarril a Paso de los Toros era la clave para el ferrocarril en el norte, es decir, había un único tren que yo tomaba frecuentemente y allí se derramaba hacia el litoral o hacia Rivera o hacia distintos lugares. ¿Por qué tomaba frecuentemente? Para ir a salto, porque todos los veranos íbamos a salto a disfrutar de la agradable temperatura del pueblo natal de mi padre. 50 grados a la vez. Lindo lugar para ir a pasar el verano. Exactamente. Además del ferrocarril, creo que mi principal preocupación por esta planta, además de las anteriores, de que nuevamente materia prima, es el agua del Río Negro. Es decir, el agua del Río Negro tiene por lo menos dos problemas. Un primer problema es que el Río Negro fue elegido como, por ahora, el único lugar en el hemisferio sur para criar esturiones. Los esturiones necesitan un agua muy limpia. El Río Negro se llama Negro porque precisamente tiene un lecho de basalto, es el borde del basalto, y entonces tiene agua muy buena, agua muy pura. Yo pienso que, por más que técnicamente no contamine, creo que los esturiones van a ser los primeros en protestar. Los esturiones están aguas abajo en Baigorria, en la cría de esturiones. Y eso me parece, eso sí me parece grave. Y luego está el problema de UTE. Es decir, el problema de UTE, que en la diaria de ayer se comenta, es decir, que el embalse de Rincón del Bonete es la reserva de agua para los dos embalses que vienen después, es decir, Baigorria y Palmar. De modo que, y además es un poco el colchón ahora contra la generación eólica, es decir, en los momentos en que no hay viento, entonces hay agua. De modo que el manejo del agua de la represa de Rincón del Bonete es crítico para la generación eléctrica. Pero no podemos poner aguas abajo una planta que, a su vez, ni aguas abajo ni aguas arriba, porque en cualquiera de los dos casos, si se lo ponemos la toma de agua aguas arriba, entonces le estaríamos quitando agua a las reservas de Rincón del Bonete. Y si las ponemos aguas abajo, la planta va a exigir un cierto caudal para su correcto funcionamiento. Pero el agua que se utiliza en el proceso no vuelve después al río. Pero qué me importa que vuelva. Pero si la planta dice, yo necesito tal caudal, y la UTE dice, yo necesito ahorrar el agua porque en este momento hay viento, está ahí un conflicto de interés, es clarísimo. Es decir, porque el caudal del río Negro lo determina UTE según su necesidad de generación y según su balance energético. Entonces quiere decir que para mí ahí hay un conflicto, hay un conflicto con lo que estamos haciendo. Es decir que, de todas maneras, no me gusta nada este proyecto. Eso nos quedó clarísimo. ¿Qué dice...? Bueno, usted va a hacer un poquito de historia con respecto a esto. Que dice Leonardo Borges. Todo esto nace en los años 90 con la ley de forestación, una ley que en realidad fue muy criticada en su momento, que muchos hablaban que tenía nombre y apellido, y que después vino el tema ecológico, que parecía que íbamos a terminar 15 o 20 años después en una especie de desierto, cosa que no sucedió. Luego en tronca con la primera planta de Botnia, que de alguna manera fue abrochada por el presidente Jorge Valle. Acá voy a hacer un recuerdito con respecto a esto, al pibe Maggi, a Carlos Maggi. Maggi siempre me decía que la celulosa era la nueva lana o la nueva carne. Él decía que era la tercera revolución. Inicialmente la revolución de la lana en 1860, en adelante. Luego la revolución de la carne congelada, decía él, a partir del principio del siglo XX. Y él decía que era esta la tercera revolución. Que en realidad las empresas iban a querer llegar porque se iba a formar un clúster. Él hablaba mucho del tema del clúster con respecto también al otro lado del río. Eso no funcionó muy bien porque de alguna manera los ecologistas, ambientalistas u otros intereses extraños generaron una especie de muro virtual entre un lado y otro del río. Pero de alguna forma yo creo que esto de UPM tiene que ver con un movimiento empresarial de UPM que seguramente, y por ahí lo maneja creo que el observador, no pretende generar demasiadas expectativas en los inversionistas porque si en febrero no está hecha la planta, eso podría generar una caída de las acciones de la empresa. Eso es decir que el comunicado de ayer tiene ese origen. Exacto, eso plantean algunos, y es bastante lógico a este respecto, ¿verdad? Todos sabemos que los inversionistas pueden de alguna manera generar alguna expectativa con respecto a una inversión que hablan de 5 mil millones de dólares. Estamos hablando de una inversión muy grande. Pero a lo que voy... Todo esto viene a cuento porque venía la cosa muy perfilada como para que en octubre se hiciera el anuncio ya formal de confirmación. Parecía que iba a ocurrir, incluso que podía darse en el viaje del presidente Vázquez a Finlandia. Exacto, ¿no? Y entonces si vos no tenés la infraestructura, porque también hay un tema de infraestructura. Entonces lo que le preocupaba aparentemente a la empresa era que, bueno, que llegara febrero y no se hiciera el anuncio y que eso a su vez tuviera consecuencias en el valor de las acciones. Por ahí viene la inquietud. Exacto, porque el valor de las acciones ha subido y ha bajado con respecto a cómo se ha comportado de alguna manera el gobierno uruguayo y la empresa en las expectativas con respecto a esto. Recordemos que el Uruguay no tiene la infraestructura suficiente como para una inversión de tal envergadura. No me meto en lo ecológico, que no es mi tema, no lo conozco muy bien, pero entiendo lo que dice Juan y me parece bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de traernos que venga una inversión tan grande. Porque lo que quería decir es, básicamente, que no nos están haciendo un favor con respecto a traer esta inversión. Ellos van a ganar muchísimo dinero. Porque siempre termina sucediendo que uno piensa ¡Ay, qué bueno, viene la inversión, qué buena gente que nos trae! No, ellos van a ganar dinero con esto en un lugar que está preparado desde el punto de vista del clima, de los recursos, de la materia prima, porque tiene los árboles necesarios. Eso sí, en la infraestructura, Uruguay está en el debe en ese sentido, no solo por el ferrocarril, sino por la caminería. Bueno, seguimos. A mí me gustaría volver al punto inicial, tal como yo entendí que se planteaba, que es no toda la discusión, que Juan creo que la abordó muy bien y Leonardo la completó, en torno a cuáles son las perspectivas, la valoración que hay que hacer, sino en torno a los dos anuncios. ¿Quién está alterando la verdad? ¿No estás diciendo que Juan se fue de tema? No, no, no. Yo digo, quiero volver a... No me voy de tema siempre. Juan, no, lo que sí es cierto es que Juan no habló de la noticia de las últimas horas, que era el disparador de todo esto. Juan le dio un gran contexto. Exacto. Entonces... Después nos dirá qué piensa de los comunicados de ayer. Todavía de eso no habló. A mí me gustaría volver sobre lo de los comunicados, porque a mí me parece que hay dos palabras que definen muy bien eso, ¿no? que por un lado es cautela y por el otro lado es empeño. Los inversores, obviamente, emplean cautela y dicen, bueno, estoy viendo, pero no tengo la certeza. Hay cosas, aquí se mencionaron, caminería, los riesgos, el índice de ganancias, que por supuesto tiene que ser importante, porque si no se quedan en casa, que bastante voz que tienen, porque vienen, etc. Y del otro lado, un empeño en dar señales optimistas, en dar señales de que se viene una cosa importante, y yo creo que... ¿El empeño? Del gobierno. Yo creo que ese desencuentro de las dos formas de anunciar algo que compete a ambas partes, a mí me da datos para dos cosas. Una, las fallas que todavía hay, las de infraestructura, que son notorias, que tanto nos competen, porque uno dice, bueno, esta infraestructura está mal para una inversión de este tipo, pero también está mal para ir en el auto a visitar a un familiar, para ir a trasladar ovejas, para lo que sea. Está mal, y esto lo ha puesto sobre el tapete notoriamente. Y la segunda, que creo que está peor que la caminería, los cortocircuitos de retórica que seguimos teniendo en este país. Leonardo dijo, con mucho acierto, bueno, esto hay que recordarlo, es de larga data, aquí tuvo un papel importante el presidente Valle, pero también lo tuvieron el presidente Zanguinetti, el presidente Lacalle. Aquí hay una continuidad en historia económica. Se terminó construyendo una política de Estado. No lo era, no lo era al principio. No lo era, terminó siendo una política de Estado, pero la retórica de muchos sectores de izquierda sigue apegada a lo que antiguamente dijo, como si el pasado y el futuro, y el presente, perdón, no tuvieran punto de conexión. Es como que todavía podemos seguir teniendo este relato virginal por acá, y esta actitud práctica y tangible, diferente del otro lado. Así que a mí me parece que esto, por sobre todas las cosas, revela dos falencias que tenemos que mirar con honestidad y corregir. Gonzalo, los ha estado escuchando. Tiene una cara de injusto, Gonzalo. Tiene el sueño fruncido. Sí, yo creo que extraña a Mauricio. ¿Qué es? No sabemos si es que quedó preocupado con lo que escuchó. Está compungido, la palabra es compungido. O venía así ya, de antemano. Extraña a Mauricio. Sobre todo para la vuelta, que es cuando más me pelea, es volviendo a la de la escuela. No hay nada peor que un chofer sin pasajero. Es horrible. Yo me ofrezco y si querés hasta te pego. Ahora te llevo. Bueno, te llevo. No me vas a discutir igual. Y si no me voy con Juancito. No hay problema. Sí, este tema, a mí me... Lo que más me llama la atención a mí de este tema, y que se refleja claramente en los comunicados, es el ansia que parece tener el gobierno del Uruguay porque se instale esta inversión, y la actitud así, nonchalante, dirían los franceses, ¿no? Nonchalante. Dejarse creer de esta industria maderera. ¿Cómo se dice en francés? Nonchalante. No, aquello se... Digo, esto es un enorme negocio para ellos. Dicen el gobierno del Frente Amplio que si no le damos todas estas condiciones, para mí, excesivas, que le estamos dando para que se instalen, ellos se van a ir a otro lugar. Y yo no creo que sea tan así. Yo no creo que hay tantos lugares en el mundo donde tú tenés suelos aptos para la forestación, más de mil milímetros de lluvia, accesibilidad, porque sí, hay muchos montes en el mundo, pero arriba hay unas montañas que para poder sacar ese árbol tenés que hacer un trabajo infernal. Acá todo está accesible, se saca muy fácilmente. No hay tanto. Y donde no hay población, porque el mundo está súper poblado. La tierra, mucha gente quiere tener acceso a esa tierra. Pero podrían seguir extrayendo la madera, llevándola al puerto y transportándola a otro país donde estuviera la planta de celulosa. Bueno, hoy ocurre eso. Eso sin duda. Hoy sigue ocurriendo eso. Una parte de la madera de eucalipto no se procesa en plantas acá instaladas. No, es que realmente eso es lo que están haciendo. Porque como bien dijo Juan, lo que nosotros exportamos es rolos. Lo que se produce dentro de estas zonas francas es celulosa. Pero si nosotros quisiéramos utilizar esa celulosa en el Uruguay, tendríamos que importarla al Uruguay, pagando todos los derechos. Es decir, que esa celulosa no es celulosa uruguaya, es celulosa producida en la zona franca. A mí me llama mucho la atención el entusiasmo del Frente Amplio, también ideológicamente. Porque el Frente Amplio es el partido de Eduardo Galeano, que escribió Las Venas Abiertas de América Latina. La forma en que se está extrayendo rolos del Uruguay no es tan distinta de la forma en que se extrajo el caucho en Brasil, las bananas en Ecuador, Colombia, Guatemala y Honduras, que yo conocí, esos proyectos de la United Fruit Company. La United Fruit, a diferencia de UPM, construía su tren y su puerto. Y sacaba todo. Como los ingleses construyeron su tren, para poder sacar su ganado. Por supuesto. Aquí. Y acá, esta gente está diciendo, bueno, muy bien, yo produzco, pero en zona franca, es decir, no pago impuestos, y ustedes me hacen toda la infraestructura para que yo pueda sacar mi producto tranquilamente. Estel, a mí, yo no estoy... Para estos negocios así tan grandes, uno tendría que tener todas las cifras, ¿no? Y analizar todas las cosas positivas, porque cosas positivas hay, naturalmente, pero hay también cosas muy negativas. Y a mí lo que me llama la atención es la debilidad aparente del gobierno para plantarse frente a esta gente y no decirle, bueno, señores, muy bien, ustedes van a invertir 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, que vamos a decirlo claramente, no se invierten en el Uruguay. Estos 5.000 millones de dólares se gastan en industrias y cosas que se traen de afuera en Uruguay. Una parte se trae de afuera, la otra parte de esa plata se coloca en Uruguay, por ejemplo, pagando salarios de obreros, por ejemplo, comprándole a proveedores locales. Pero es cierto. Pero no son 5.000 millones de dólares. Una parte relevante se va afuera. Se va afuera. Entonces son 5.000 millones de dólares de inversión, que está muy bien. A mí me gustaría justamente, ves lo que hablaba de la información, me gustaría saber cuánto de eso es inversión que moviliza la economía uruguaya. Me encantaría saber eso. Y la otra cosa que me encantaría saber, porque tengo algunos datos de UPM-Botnia, no sé si son ciertos, de que los 1.000 millones de dólares que se invirtieron en Botnia, ya se recuperaron. Ya esa inversión está amortizada. Porque se hicieron un beneficio de entre 200 y 300 millones de dólares por año. Y ya llevan varios años. Es decir, yo estaría, si yo fuera el gobierno del Frente Amplio con esa ideología que el Frente Amplio tiene, yo les diría, bueno, muy bien, ustedes tienen un régimen de zona franca hasta que ustedes amorticen su inversión, porque es una inversión muy grande, evidentemente no es plata que entre al Uruguay, pero es una inversión, un esfuerzo muy grande que ustedes hacen. Les damos 4, 5, 6 años que no paguen impuestos, pero a partir de que ustedes están haciendo puro beneficio con esto, en base a los recursos naturales del país, ustedes tienen que constituirse como una empresa uruguaya y pagar los impuestos como lo pagan todas las demás empresas uruguayas. ¿Cuál es la diferencia entre una planta que procesa celulosa y un frigorífico? Ninguna. Entre Fanapel, por ejemplo. O Fanapel. Fanapel es una industria productora de papel. Claro, Fanapel es un paso más en el proceso productivo, ¿no? Sí, que está fundido por esto mismo. Fanapel produce papel, no celulosa, llega al papel. Y Fanapel funciona o ha estado funcionando en territorio no franco, en territorio uruguayo. Y soporta la terrible carga de impuestos que en este país soportamos todos, del más pequeño al más grande. Volvemos a Leonardo Borges. Bueno, yo creo que Gonzalo está siendo un poco injusto, tanto con Galeano como con el Frente Amplio. Me parece que, en realidad, el Frente Amplio intenta seguir con una política de Estado, creo yo, de alguna forma. Está siendo pragmático en ese sentido. La pregunta sería, ¿qué pensaríamos nosotros en esta mesa si el Frente Amplio cerrara la parciana y dijera que no venga ninguna inversión, los yanquis imperialistas? ¿Qué diríamos acá? No, por favor, señores. Abran a las inversiones. A lo que voy es que, en realidad, lo que está intentando hacer, yo no estoy acá para defender a nadie, pero me parece que es un poco injusto citar a Galeano del año 68, en otro contexto mundial, en otro contexto del Uruguay, en medio de la Guerra Fría y con la United Food Company, que era una empresa explotadora, con lo que es hoy en día el Uruguay. Yo creo que el gobierno está siendo pragmático. En lo de los impuestos estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, un gran supermercado, una gran superficie que vino al Uruguay y que se instaló con 15 años de gracia, lo cual me pareció lógico. Ya han pasado esos 15 años, no sé si la recuerdan. Entonces, de alguna forma, me parece que también, en eso sí, puedo estar de acuerdo. Bueno, cuando usted amortice todo el dinero que ha puesto, bueno, a partir de ahí comienza a pagar impuestos. También estoy de acuerdo que la carga, con Ana, que la carga de impuestos es altísima. Altísima. El Uruguay es un país muy caro en ese sentido. Pero también estoy de acuerdo que UPM viene a Uruguay porque Uruguay tiene las condiciones necesarias para colocar la inversión acá. Y no sé si hay otro lugar, estoy de acuerdo con Gonzalo, donde colocar esta inversión. Cuando yo me refería a los ajustes de retórica necesaria, me refería exactamente a ese punto. Este frente amplio de hoy es indudablemente más realista que ese de la retórica sesentista y galeanista, si es que vale el adjetivo. Entonces, ajustemos, porque en otros ámbitos se toman decisiones que parecen salidos de aquella vieja retórica. Estoy pensando en un montón de cosas, pero me parece que me desviaría de temas que podría poner como ejemplo de cuántas veces se va a esa retórica de 60 para justificar esto, aquello o lo otro y sin embargo tengo una conducta de ese tipo. Yo creo que la izquierda tiene que hacerse un sinceramiento de eso, revisarse a fondo a sí mismo y decir, basta, para el tablado sigo usando esto, para tal medida y tal otra y en el otro me comporto de tal forma que puedo hablar como elogio de una continuidad de políticas de Estado. Bueno, pero señores, apliquelon a todo. Acá Gonzalo le cuestiona esa otra cara también. Como que... No, yo no es que lo cuestione, yo lo que pido es sinceramiento. No, no, Como que se fue para el otro lado que está como entregado a UPM. Yo soy un absoluto defensor de todo lo que fue la política forestal en el Uruguay. Ahora, producir madera en el Uruguay que tiene óptimas condiciones para hacerlo, da para muchísima cosa. La madera podés hacer de todo. La misma empresa Weyerhauser, que es otra empresa americana que vino acá, se instaló, no pidió zona franca, está haciendo paneles de madera. Otras empresas pueden hacer muebles, ventanas. En el departamento de Rivera dedicadas a lo mismo. Es infinito lo que se puede hacer. Yo estuve en Finlandia y hay lo que ellos llaman la cultura del bosque. Ellos lo llaman así. El bosque es el centro de todo en el país y es el centro cultural, es el centro de reflexión, es el centro poético. Te hacen desde un destapa, ¿cómo es que se llama? Un destapador de madera hasta todo lo que tiene que ver con mobiliario, paseo, recreación, todo se hace en base al bosque y eso yo lo reclamaría. Traigan también un poco de su cultura y enséñennos a usar de otras formas el bosque como ustedes lo hacen. Yo saco que el gobierno debería proponerse también. No terminé todo mi día. Bueno, yo tampoco. Yo quiero decir algo. No han terminado pero han hablado mucho y ¿cómo hacemos eso? Yo quiero decir algo. Yo no estoy de acuerdo con que la política forestal fue excelente, yo creo que fue horrible porque la política forestal lo que debería haber hecho es en lugar de fomentar plantar eucaliptus y pinos, plantar por ejemplo hallas, haya y maples maderas maderas maderables maderas usadas para muebles. O sea que no estás de acuerdo con el árbol. Pero no estoy de acuerdo con el árbol. Es decir, los árboles para hacer papel es el último, mejor dicho, hay un uso peor que es simplemente hacer fuego con él. Pero el penúltimo es el papel, ¿cuánto le queda al papel de vida? Muy poco. Es decir, cosas que saben estas empresas. Estas empresas y UPM sabe exactamente cuántos años estima que va a durar el papel y la fábrica la va a amortizar mucho antes y después se va a ir. Es decir, además, ese es otro aspecto que no hemos tenido en cuenta. La política correcta forestal hubiera sido plantar árboles de madera, no árboles de pasta de papel. Permitime que te correga. El eucaliptus es una porquería del pino también. No, no, hay eucaliptus que se puede hacer perfectamente cosas de madera con eucaliptus y con el pino también. Y ocurre en Uruguay. Y con el pino también. De una calidad de química. No, no, no. Y aparte el Uruguay tiene condiciones muy favorables, Juan, para esas dos especies. Esas condiciones son favorables también para el haya y para el mafra y para el mafra. Estoy de acuerdo contigo. Ocho cortes de la eucaliptus en Uruguay. Bueno, vamos redondeando. Ocho cortes de la eucaliptus en Uruguay. Más que en Australia, el país de origen de la ruta. Vamos redondeando y el punto que estamos tratando es dos comunicados de UPM emitidos ayer. Sí, y yo lo que estoy diciendo, Emiliano, es que a mí me llama la atención la debilidad con la cual el Frente Amplio está enfrentando esta negociación porque está enfrentando desde una posición de absoluta debilidad. Incluso le está diciendo ustedes hagan, nosotros le metemos rollos de madera, ustedes hacen la celulosa y nosotros le ponemos toda la infraestructura para que ustedes la saquen. Digo, es una posición de extrema debilidad en la que está. Quizás es preocupación de la presidencia. Me parece a mí. Ahora, si exigen más, se van. Bueno, acá tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este de Ana que dice, soy de Paso de los Toros y acá se está esperando la inversión de UPM por la necesidad de puestos de trabajo que existe en la zona. ¿Con qué objetividad están analizando ustedes el tema? Se pregunta. Después, el mensaje de Diego, lamentablemente Uruguay con el déficit que tiene y lo lamentable de las cuentas públicas y las difíciles condiciones para los negocios, no está como para negociar con Fortaleza. Somos dependientes de este tipo de emprendimientos y el gobierno lo sabe, agrega el oyente. Sí, para arreglar las cuentas públicas, sí, pero el modelo de desarrollo del Frente Amplio nunca fue ese. El modelo del desarrollo del Frente Amplio en un proceso de desarrollo humano, integral, es otra cosa. Esto sí, arreglar las cuentas públicas, sí puede ser que te las arregles. Y por lo menos industrialización, como mínimo industrialización era el modelo, ¿verdad? Y por lo menos